Vamos con esto para el Señor porque no ha tomado nuestra vida, amén Véngase pronto para el Señor Y a su nombre Gloria Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi casa, ha tomado mi casa y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi casa, ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi casa y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Cristo Un aplauso para el Señor, bendito sea Jesús, alabado seas